Y con el día 14 nos vamos acercando más y más a que Cami engorde. ¡Otro Ferrero Rocher! Me lo voy a comer, fíjate. Por favor, vete a ver el video nuevo. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dole! ¡Te voy a esperar! Recuerda que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte, mis amores, en el video de hoy. Vamos a estar teniendo una noche conmigo. Van a ver toda mi rutina desde que llego a casita. Ya yo me duché y después de que yo me ducho, lo que hago es ver qué PR package me ha llegado. Ahora me llegó este de Lima Limón. Y yo lo estaba esperando muchísimo, mis amores, porque miren todo lo que me estuvieron enviando. ¡Madre mía! Espero que te guste con mucho cariño, Titi. ¡Ay, no, no, no! Miren estas bellezas que ellos tienen. ¡Qué hermoso! ¡Ay, no! Esto me encanta. Bueno, no voy a abrir todo el paquete ahora, porque si no, nos vamos a demorar cantidad, cantidad, cantidad. Después de que yo abro mi PR package, lo que hago es ir a la cocina a averiguar qué hicieron de comida. ¡Ay, qué rico huele! ¡Yunito, huele delicioso! Tengo sushi, te tengo, mira, esa pastita aquí, también, mira. Tengo una cremita de calabaza que no está sana. ¿Cómo que pasta? Si yo estoy a dieta. Esta es de mis pastas favoritas porque tiene hongo. Todo lo que tiene hongo a mí me encanta. Y también me tienen esta crema que dice el chef que no está sana. Esos boniatos definitivamente no son para mí. Esos boniatos son para mami lover. Son papitas. Ok, tú me llamas. Vamos a ir a ver a mami lover. Que esta es la otra parte que yo hago cuando ya antes de ir a cenar. Espérense. Venga. ¡Mami lover! Ven, mami lover, para que salgas en mi video y te puedas hacer famosa. Les estoy enseñando cómo es mi rutina antes de irme a dormir. Ya enseñé que yo abro mis paquetes de PR, paso por la cocina, averiguo qué hay. Por cierto, ¿tú pediste que ibas a comer pasta? ¡Mírate ese cuerpo! ¿Tú crees que tú estás para pasta? Yo he bajado 24 libras. ¿Qué cosa pasa? Después vengo a verte, te mortifico y te amo. Y como yo soy la más pesada de la familia, yo me siento y como sola. ¡Ya estoy lista, ayunito! Mis amores, ya terminé de cenar, así que es hora de despedirme de mis perritos. Este que está por acá es Moisés y él, yo he tratado mil veces de que duerma conmigo, pero miren ese perrito. Él no se mueve de ahí. A él le gusta mucho un sofá de su corazón, de su vida. ¿No quieres ir a dormir con los mamitas? Los niños están bien en mi corazón. Él es tan bueno, mamá. Este es el cuarto de ellos, donde ellos están por la mañana, su nana les pone música, ellos hacen gimnasio, hacen de todo en este cuarto. Y él ahí vive la dulce vida. Todo lo que tiene que ver con agua y mojadera, es decir, ya me lavé la carita, ahora me voy a lavar los dientecitos, lo hago en este paso. Para cuando me toquen las cremas y todas las demás cosas, pues ya mi carita está secida. Y como último paso ya, para lo que es el cuidado de mis ojitos, estoy utilizando una prednisona que también me la estuvo mandando mi oftalmólogo. Así que yo les recomiendo que si ustedes, como yo, también están sufriendo de resequedad, vayan a ver a su oftalmólogo porque en independencia de lo que ustedes tengan, pues hay muchísimos tratamientos. Yo de hecho, ahora mismo quiero hacerme un tratamiento que es súper gracioso. Es como si tuvieran hacerte un sándwich en el ojo y como que te derriten ahí, te hacen sacar todo lo que hay en estas glandulitas en los ojos. A mí me parece súper interesante y de verdad me lo quiero hacer. Pero por ahora, tengo que estar en este tratamiento por cuatro semanas. Y esto da muy mala sensación porque los ojos se te quedan blancos. Y ahora es momento de las cremitas de la cara. Como les dije, solamente estoy utilizando dos por esto del tratamiento que estoy teniendo. Y es esta que es de Avine, que se llama Retinal. Y yo uso solamente, como dice mi dermatóloga, P-Size. Dos poquiticos nada más. Un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí. Y como tengo esta área de acá un poquitico más congestionada, mis amores, con todos los barritos. Y mi doctora me estuvo diciendo que quizás esto haya sido provocado por todas las hormonas que yo he estado inyectándome y poniéndome. Y nada, que son procesos de la piel que desafortunadamente se reflejan mucho en lo que es tu carita. Y después de esto me pongo esta cremita, este Moisturizer de Trio Balance de Skin Better. También una línea súper buena. Igual, dos goticas nada más, mis amores. Ustedes se acuerdan que antes mis pasos eran 10. Ahora mismo me estaría faltando lo que es el toner, la esencia, las mascarillas, el serum. Todo eso me estaría faltando. El serum solamente me lo estoy poniendo en la mañana. Lo que estamos tratando es rescatar mi piel. Como ven, tengo a un visitante por aquí horrible. Verán, ahora lo que me voy a poner para que se me reseque. Como yo fui hoy a mi dermatóloga, ella me, pues supuestamente me lo abrió, me hicieron una cirugía y salió lo que había de adentro. Y ahora me tengo que poner un poquito de retinol, pues para que me lo reseque. Un poquitico y that's it. Me lavo las manitos, mis amores. Y ahora me voy aquí a mi bar de media. Y dependiendo lo que yo quiera obtener esta noche, por ejemplo, hoy yo he tenido muchísimo calor. Así que me voy a ir con la Breedable, porque yo siento que es como que súper ligerita. La puedes utilizar hasta con tu ropita y todo. Y esta yo la uso, mis amores, un poquito en los brazos, un poquito por acá. Las restrigo bien en las piernecitas también. Y ahora sí, es hora de irnos a la cama. Yo se los he dicho mucho, mis amores. Y a mí me gusta utilizar un perfume todas las noches. El mismo perfume por un periodo de tiempo. No tiene que ser como que por un mes nada más, o dos meses, o uno diferente. A mí me gusta uno para que mi esposo sepa que este perfume como que me reconozca, ¿no? Que este es el perfume de la hora de dormir, de la hora de estar yo juntico. A mí me encanta. Súper difícil de encontrar, mis amores, este de Prada. Se llama Infusión de Mimosa. Riquísimo, riquísimo. Y súper recomendado. Y también, obviamente... ¡Uy! Se me cae esto. Le doy una pintadita, porque mi esposo no se puede ir con una loca a dormir a la cama. Me quito todo esto. A veces duermo con trenza. Por favor, no se fijen en mi coqueta, que está bien loquita. Está bien mal arreglada. Porque ya casi que nos vamos de viaje, así que yo empiezo a sacarlo todo. Lo que sí trato siempre es como que de cepillarme súper, súper bien. Para que por lo menos el pelo se vaya a la cama peinado. Y yo se los he dicho anteriormente, mis amores. A mí me encanta poner mi batica al pie de la cama, por si me tengo que parar. Y bueno, en mi casa, yo no vivo solamente con mi mamá, mi papá y mi abuela. En mi casa viven otros miembros que después nos ayudan en la casa. Vive la chef, vive el seguridad, viven todas estas personas. Entonces, yo siempre pongo mi batica acá, al pie de la cama, por si acaso. Marí, usted no va ahí. Usted y su hermano tienen su lado, que es aquí. Así que háganme el favor y vayas a dormir con su hermanito ahí. A mí, mira. Ya antes de acostarme, mis amores, yo amo, amo estos meses. Ahora tengo varios, espérense. Este es el que más me gusta. Que es Sleep Lavender Venida. Y este yo, miren, yo lo paso por todos lados. Y Pushy, cuando me siente que ya yo lo estoy pasando, a él también le gusta que yo se lo ponga en la de él. Así que vamos a hacer una buena esposa y se lo vamos a pasar al Pushy también. Yo me tomé mi gomita, mis amores. Déjenme ver si tengo la cajita por aquí. Yo creo que ya la boté. Yo estoy utilizando las gomitas Oli, que son las de melatonin, que me ayudan muchísimo, muchísimo a dormir. Ustedes saben que después de la pandemia, yo tuve muchísimos problemas para poder acostarme a dormir. El problema es de Pushy. Amor, ¿qué hemos hablado de tener el celular en la cama? Marie, este es tu lado. Yo no entiendo cómo un perrito de 3 libras con 8 onzas se puede llevar todo a la cama. Ustedes me lo pueden explicar. Y mis amores, ya me voy a la cama, ya me voy a mi mid. Lo que hago usualmente a esta hora, ya casi casi nunca estoy leyendo en la noche. Siento que la vista, desafortunadamente, estos 34 años no son fáciles. Siempre ponemos una serie. Y déjenme decirle que es una gran guerra la serie, porque Pushy siempre quiere ver una cosa y yo quiero ver la otra. Pero lo bueno es que Pushy se queda dormido primero, así que me toca a mí, después que se duerme, le quito el control y pongo lo que yo quiera. Los quiero, los amo, los adoro. ¡Y colorín colorado! El mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!